Hola de nuevo saludables, yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy vamos a ver herramientas de cómo mejorar el estrés, la ansiedad, la depresión. Todas estas herramientas son muy útiles a la hora de entrar en este tipo de patologías o cuadros. Entonces lo que deberíamos hacer primero es una entrevista bastante profunda para buscar el origen y la causa de por qué hemos llegado a esta situación. A partir de ahí tendremos que dar importancia a nuestra microbiota intestinal, súper importante en este tipo de casos ya que los neuroconectores que tenemos en nuestra microbiota intestinal son los artífices de tener una buena salud mental, aparte de la carencia de ácidos grasos esenciales como puede ser el omega 3, ya que nuestro cerebro se alimenta de ácidos grasos. Cuando el cuerpo entra en decadencia y entra en una patología de estrés, de depresión, de ansiedad, normalmente todo este tipo de neuroconectores nos están facilitando una entrada de decirnos exactamente lo que está ocurriendo en nuestro intestino. Por eso es tan importante el mantenimiento de nuestra flora bacteriana durante todo el año. Para ello utilizaremos alimentos naturales como puede ser el kéfir, ya sea de cabra o kéfir de agua, ya que nos aportarían bacterias muy esenciales como pueden ser el lactobacillus helveticus o puede ser el bifidobacterium longum, dos de las bacterias principales para tener una buena salud intestinal y que nos permita combatir tanto el estrés como la depresión como la ansiedad. Luego hay productos muy interesantes como pueden ser la pasiflora o puede ser también el hipericum o hierba de san juan comúnmente hablando. Entonces son hierbas muy adecuadas para trabajar lo que es el neuroconector serotoninérgico porque está la serotonina y después también está la causa que puede ser una bajada de gaba. Es otro neurotransmisor muy potente que nos ayuda a inducir el sueño. También hay productos naturales, hierbas naturales como pueden ser pasiflora que ayuda a esa gaba a activarse. Por eso son productos gabaérgicos que ayudan a activar ese neuroconector para inducir el sueño y la relajación. Después hay otros minerales como puede ser el magnesio que nos ayuda en el sistema nervioso central y las vitaminas del grupo B. Muy importante por supuesto para todo este tipo de casos. Es muy importante también llevar una labor compaginándola con un psicoterapeuta en todo momento para trabajar también con ejercicios o actividades, la parte mental y la psicomotricidad. También es importante ayudar a trabajarlo por ejemplo con música ya que podríamos trabajar los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son muy muy importantes en este tipo de casos tenerlos lo más activado posible ya que nos ayudará a facilitar también la entrada de todos estos neurotransmisores, a sentirnos mejor, a elevar nuestra dopamina, el neurotransmisor del bienestar y por lo tanto podremos tener una fluidez mental mucho más rápida, más potente y por supuesto la actividad física. En estos casos ya no digo que vayan a un gimnasio pero supone importante el movimiento. Ya puede ser yoga, ya puede ser caminar, ya puede ser nadar, ya puede ser montar en bicicleta. Todo este tipo de actividades son súper importantes en cuadros de depresión, estrés o ansiedad. La nutrición es otro factor bastante importante que nos ayudará a tener una microbiota mucho más versátil y modulada con diferentes tipos de cepas que nos interesarán a la hora de tener una buena permeabilidad, un buen revestimiento en el epitel intestinal y nos ayudará también a absorber mejor todos esos nutrientes que cuando estamos en época de estrés o normalmente tenemos carencias y a veces si no es con la nutrición deberíamos suplementarnos. Pero ya les digo cada caso habría que individualizarlo. Nunca hay que generalizar porque son personas completamente diferentes, metabolismo completamente diferente. Lo ideal es que la persona parta de una base y busquemos el tratamiento más acorde a su circunstancia. Otra parte importante con la que se podría trabajar este tipo de cuadros serían las flores de bache. Las flores de bache tienen un compendio emocional muy importante ya que trabajan todas las emociones a nivel esférico de cada órgano y hay unas flores que trabajan sobre todo la emoción del miedo que tiene irrupción tanto los riñones como en este caso a nivel intestinal porque nos va a frecuentar mucho más el tener ese estrés, esa inestabilidad, esa impaciencia, la depresión, la poca fluidez y las pocas ganas de hacer cosas. Cada flor nos va a detallar o nos va a decir realmente la personalidad de cada individuo y con ello al hacer un estudio podemos acertar con la flor adecuada para cada persona. En este caso las flores más adecuadas en la esfera del miedo puede ser aspen, puede ser large, puede ser impatiens, que la impaciencia pero la impaciencia también puede llevar al estrés. Puede ser cherry plum cuando pierdes el control total y tienes una rabia y una frustración interior. Podría ser también la flor de bache, castaño de india. El castaño de india normalmente es para la gente que tiene pensamientos repetitivos y está dándole todos los días mucha vueltas a la cabeza. Por lo general ese tipo de personas va a tener su vaso bastante más flojito, entonces va a tener las heces mucho más sueltas, puede tener flotabilidad las heces porque la serotonina no es todo lo potente que debería ser o no debería o no funciona como realmente debería estar funcionando. Para encontrarnos entusiasmados, creativos, con ganas de hacer cosas, todas esas cosas deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de diagnosticar a una persona con este tipo de cuadros y patología. También es indispensable las respiraciones o el mindfulness siempre que no le represente una frustración. Por eso hay que ir de poco a poco. Al principio empezaremos cinco minutos al día, pasadas unas semanas diez minutos al día, intentar llegar hasta la media hora al día pasado un mes por ejemplo. Intentar ponerte metas u objetivos que eso también hace a la persona que sea un poquito más creativa y que tenga ganas de hacer cosas durante todo el día. Todo este tipo de herramientas dan muy buenos resultados, pero lo más importante es individualizar el caso y por supuesto estar en el seguimiento durante todo el proceso de este tipo de personas para ayudarlos al máximo posible porque con frecuencia suelen tener una baja moral. Entonces es interesante que el seguimiento sea a la par, que el terapeuta esté ahí para lo que él necesite, nutricionista, psicoterapeuta. La otra parte lógicamente corre a cargo de la persona y por supuesto tiene que conectar con la naturaleza, ya que la naturaleza nos va a aportar esa calma, ese sosiego, esa tranquilidad. El ir a caminar con pies descalzos al monte, abrazar árboles, caminar por la playa, sentarte en la arena, bañarte con agua de mar, todo eso lo que va a hacer es activar electrolitos que tenemos y nos va a ayudar a tener más templanza. Nos va a descargar sobre todo de energías negativas que es lo que nos interesa y con ello nos llevará a aumentar nuestra calma. Otra de las herramientas que suelo mandar son las plantas adaptógenas. Depende del caso y depende del tipo de estrés. Hay varias plantas muy interesantes como pueden ser las vagandas, pueden ser la maca, la maca negra, puede ser la rhodiola rocia, también el eutorococo, el ginseng y todas esas plantas son plantas adaptógenas que lo que hacen es ayudar o modular el nivel de estrés que podamos tener en situaciones concretas de nuestra vida. Todas esas plantas funcionan muy bien pero habría que buscar la dosis correcta en cada individuo ya que pueden generar algunos efectos secundarios que muy poca gente lo nombra pero sí que hay efectos secundarios y pueden entrar en interacción si estamos tomando algún suplemento o estamos tomando algún tipo de medicación. Lo correcto sería saber qué está tomando cada uno, cómo lo va aceptando cada cuerpo, cada metabolismo y a partir de ahí ir mandando la dosis gradualmente para llegar a la dosis tope que nuestro cuerpo nos permita. También se suele mandar unas analíticas de cortisol, cortisol en saliva o cortisol en orina de 24 horas para saber realmente cómo están funcionando nuestras glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son unas glándulas pequeñitas que tenemos encima de nuestros riñones que lo que hacen es ayudarnos a equilibrar nuestro estrés durante todo el día. Se puede generar una fatiga adrenal ya que las glándulas adrenales cuando se estresan mucho puede producir efectos como petargo, insomnio, caimiento, baja energía, estrés durante todo el día, te cambian los ritmos circadianos. Por lo consiguiente cuando por la mañana te levante vas a estar cansado y por la noche vas a estar más activo y te va a costar dormir. Por eso todo ese cuadro patológico va a haber una bajada de libido importante tanto en el hombre como en la mujer y todo se debe a que el mecanismo de la hipófisis, el hipotálamo, la glándula adrenal y la conexión que tenemos con nuestro intestino se ha trastocado y por lo consiguiente hay que poner orden ahí ya que también seguramente ha repercutido en nuestra glándula tiroidea y nuestras células no son capaces de fabricar ATP por su cuenta. Entonces hay que suplementar en algunos casos, hay que aumentar el sistema inmunitario porque el sistema inmunitario se debilita cuando hay un exceso de estrés. Por eso el ejercicio hay que hacerlo con moderación y valorando la actitud de cada persona. No se puede hacer ejercicios de fuerza o muy estresantes como el crossfit si la persona ya lleva un estrés muy potente encima. Entonces hay que mediar ahí y buscar soluciones las más óptimas posibles para este tipo de casos. Si queréis suscribiros a mis redes sociales se las dejo aquí apuntaditas. Si queréis una cita conmigo con el nutricionista Santi Díaz o con la homeópata Elvira Heredia les voy a dejar aquí un enlace para reservar citas. Hacemos citas online por si no están aquí en Tenerife se puede hacer cita por videollamada. Suscribiros al canal porque es un canal interesante donde voy a empezar a meter recetas, voy a empezar a hacer también ejercicios, ejercicios de fitness y voy a explicarles toda esa metodología y seguramente les ayudará a tener una vida muchísimo más saludable en todos los sentidos. Espero que os guste este tipo de contenidos y si queréis hacerme alguna pregunta o me quieren hacer alguna sugerencia sobre algún tema que debería hablar me gustaría que me lo dejaran aquí en los comentarios y nada saludables muy pronto nos veremos con un nuevo vídeo y cuidaros mucho y hasta la próxima.